Hoy en Sabor a Tierra La prensa ha empezado a poner particular atención en lo que son los temas judiciales, en los temas policiales. En ese momento se pudo descubrir que el director y el administrador de la caja negociaban las placas radiográficas que habían tenido una cantidad de plata. Debería ser cada fin de año o por lo menos cada seis meses una auditoría interna, una auditoría externa y las dos llevar a la Contraloría y aprobarla o desaprobarla. Información, entonces no solamente tenemos que ver este caso, porque a veces los abogados decimos la fotografía del crimen. Han cometido delitos estos señores, por supuesto hay que procesarlos, pero también hay que ir hacia atrás, hace muchos años atrás. Sí, es muy estricto con otras empresas y con otras deja que pasen las cosas. ¿Cómo puede ser que desde el 2014 solo usted tenga un 5% de avance? ¿Y dónde están los controles y dónde están los técnicos que tienen que fiscalizar todos estos trabajos? Además que el contrato establece tiempos, plazos fatales. Según la versión de León, él no ha llevado el caso de la adopción del niño, sino son los otros abogados que están fuera. Claro, pero eran tres abogados y eran dos procesos, según lo que expresa él.